¿Qué hay mi gente? ¿Todo bien? Hoy nos encontramos aquí en London Bridge. Vamos a tomar unas fotos. Hoy tenemos un nuevo invitado, Wilson, yo se los presentaré. Hoy me encuentro también con el Panitán Lenin de la vez pasada. Y bueno, soy José y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué pasó mi gente? Estamos aquí con Wilson, se los presento. Hey, what's up guys? Wilson es aquí en London. Check it out. Vamos a tomar las fotos. Ya está poniéndose en posición. Sí viejito, yo creo que aquí cuadra la foto. Aquí abajo, abajo del puesto. Bueno, ya estamos listos aquí en esta locación. Vamos ahorita a tomar unas fotitos ahí en la calle del puente y tal. ¿Qué pasó, marico? ¿Cerró la vaina ahí? Está cerrado, estamos encerrados. Nos han dejado encerrados. Verga, bicho. Verán, ¿qué hacemos, viejo? Mierda. Ahora tenemos que... Por aquí no podemos salir, bueno. Será brincar el muro este, ¿no? Creo que está muy alto. No, pero es la única manera porque creo que... Ay, creo que aquí abajo no... Mira, a ver si es que... No podemos salir por aquí por la playa. A ver si es que es que se quiere. Ya está acá, está acá. Ah, ok. Uf, ya llegó el señor ahí. Ya llegó el señor que tiene la llave ahí y bueno, ya vamos a abrir. Ah, pero si se puede. Bueno ya salimos, llegó el señor nos abrió la puerta, si no íbamos a tener que brincar así que bueno si vienen por este lado hasta las 8 está abierto así que tomen fotos y a las 8 aspiran porque si no les cierran ahí, que bueno, seguimos, no, que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un long exposure aquí en el Cumberbitch. Bueno justo aquí si te vienes al final del puente, en cualquiera de los dos extremos hay un point que te pone en el medio de la carretera y pues tomamos un poquito bueno, así bueno necesitamos que ahora. Vamos a invitarle a nuestro amigo Wilson a que nos ayude el día de hoy. El point. Música 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 Bueno ya tomamos todas las fotos, cuéntame que tal salieron las fotos, te gustaron las fotos? Bueno las fotos parece que van a salir espectaculares, logramos irnos a unos sitios exclusivos, así que vamos a ver los resultados luego en edición. Música Y todo también gracias a Wilson que nos ayudó y nos acompañó el día de hoy y hizo un buen trabajo y de verdad que las fotos quedaron buenas hicimos otro lado por allá también y bueno ya estamos listos por hoy así que más nada que decir deja tu comentario abajo si te gustó este vídeo si quieres ver más vídeos como estos, si quieres algún tutorial o ver algo en específico suscríbete si aún no lo has hecho para que estés al tanto de todo, hago tutoriales todos los martes también hago vídeos cocinando, haciendo yoga, mi día a día y cualquier otro tipo de entretenimiento también vídeos como el día de hoy que salimos a tomar fotos simplemente, a disfrutar del día y ya está y bueno, más nada, nos vemos en la próxima con más Siento 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 Siento